...a los siete, jefe. Halsey. Jefe. Hay que encontrar a Halsey. Jefe, por favor. Ella te creó. Puede arreglarte. No me recuperaré del descontrol, jefe. Si logramos volver a la Tierra y encontrar a Halsey, ella lo arreglará. No prometas a una chica lo que no puedas cumplir. Hay que moverse.